Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Juego, el Gamers Collector Redline Deciros que el vídeo otra vez se me ha borrado de todos los SuperTruserHands Es la segunda vez ya que me pasa, la semana pasada igual Voy a hacer el vídeo más cortito y bueno, enseñando los coches y no hablando tanto Bueno, aquí tenéis los del año 2020, tarjeta corta Tarjeta larga, aquí tenéis el del 2021, el Porsche, en tarjeta larga Aquí tenéis el de tarjeta corta, que lo tenéis ahí Luego pasamos al del 2022, que no lo tengo en tarjeta larga, pero lo tengo en tarjeta corta Y lo tengo suelto, que es esta monada que tengo aquí Luego está el modelo 2023, que sería este, el Glory Chase Y luego estaría el Indy 500 oval, que es del 2018, del 50 aniversario Este es uno que tengo, un Chase, que tengo de mini GT Es el único mini GT que tengo y me compré este porque es Wolf Me gustó mucho, me gustó la verdad que muy barato, 60 dólares, unos 60 euros ¿Vale? Y pues nada, pues esta es la colección mía De todos los Super Trueser Hang que hay hasta ahora de Wolf ¿Vale? El único que he encontrado aquí ha sido este ¿Vale? Este es el único que he encontrado Los demás son todos comprados A buenos precios El más barato de ellos ha sido este, que ha sido 30 dólares, 30 euros Y este fueron 35 euros, ¿vale? En su momento Pues no estaba tan cotizado, ahora estará más cotizado, evidentemente Enseñarlos así un poquito de uno en uno, así bien Para que los veáis, aquí lo tenéis Este sería el... El que es de mini GT Que creo que tengo en su vídeo Es de metal metal, ruedas de goma, ¿vale? Está muy muy bien detallado Esta sería la versión básica Que no la tengo Y me intentaré hacer con ella, ¿vale? Viene con su gajita para meterlo Si se abriese Este sería el Porsche Outlaw, ¿vale? Aquí lo tenéis Super Trueser Hang ¿Vale? Voy enseñando de uno en uno Y así ya Espero que ya no se me borre Porque es que esto de borrarlo Este sería el último adquisición El del 2023 ¿Vale? El Glory Chase ¿Vale? Que me ha salido, la verdad Muy bien de precio Ahora hay uno más caro Menos mal que me hice con este en su momento Por detrás no hay que enseñarlo Que no tiene nada que enseñar Las tarjetas de todos Deciros que están perfectas Todas están perfectas Este es el Indy 500 Por detrás ¿Vale? Con sus gomas Me gustaría tener el básico de este Pero no lo tengo ¿Vale? Este sería el suelto que tengo El único suelto que tengo Que tengo la colección completa del 2022 Los tengo todos ¿Vale? Los tengo todos del 2022 sueltos Estos serían tarjetas cortas ¿Vale? Pasamos al otro Porsche Outlaw ¿Vale? Aquí lo tenéis Os enseño bien Para que lo podáis ver ¿Vale? La tarjetita Por abajo ¿Vale? Pasamos ya Al Porsche Perdón Al Forge T40 De Wolf Este tiene la pintura Un poquito más metalizada Más azul Más bonita Este sería más bonito De color Que el de tarjetas cortas ¿Vale? Los tarjetas cortas Son en Esa época No sé por qué A partir de Ahora son más fuertes De color Los tarjetas cortas ¿Eh? Perdón Los tarjetas cortas Suelen ser de color Más flojos Que los tarjetas americanas O sea Los que son de tarjetas largas Suelen ser el color Más bonito Más brillante Y más Más oscuro ¿Sabes? Todas las tonalidades Son mejores O sea A mí me gustan más Los coches de tarjetas Largas Porque el color Es más intenso Siempre que los de tarjeta corta Quitando Algunos modelos Pero lo normal Es que el tarjeta americana O sea Americana Continental Como le queráis llamar Los largas Son mejores coches Que los cortas Los cortas Lo único que tienen Es que son más bonitas Las tarjetas Al ser más reducidas Bueno También se ve mejor Peor el coche En esto se ve mucho mejor Se ve el coche ahí Perfectamente Y aquí lo tapa El mismo coche Y la tarjeta ¿Vale? Por ejemplo Aquí Mira, mirad este Aquí se ve ahí metido Y aquí veis el coche Perfectamente ¿Vale? Como este es el caso Ahí tenéis la vista De todos ¿Vale? Para que lo veáis Para el que quiera ver Una visión De todos los Gulf Que hay Que es un vídeo Para el que le guste Ver los Gulf Pues aquí lo tiene Bien visto Todos los Gulf Juntos Todos los Gulf El Glory Chase Que chulísimo Es el que más me gusta De todos Bueno, son todos bonitos Pero el que más me gusta Es el Glory Chase Luego el siguiente Que más me gusta Es el Ford GT40 Luego el tercero Que más me gusta Sería el Formula 1 El siguiente El Porsche Outlaw Y el que menos me gusta Sería este Este es el modelo Más feo En mi opinión Que han sacado Devolveremos Cuál es el que sacan El año que viene El año que viene Sacarán otro Que también Lo traeremos al canal Y lo tendremos Para hacer La colección Siempre completa Hasta que un día Ya deje de coleccionarlos Y ya Lo termine No sé cuánto será Pero algún día Terminaré De coleccionar todos Y ya No me haré Con los siguientes Que salgan Bueno chicos Pues hasta aquí El videito De esta semana No olvidéis Suscribiros a mi canal Apoyarme con un buen like Y comentar Los que queréis comentar Las cosas Por si veis alguna cosa Que os gusta Algún vídeo Que os gustaría que hiciese O algo Y nos vemos En el próximo Videoprograma Chicos Adiós Chau Y nos vemos Chau Gracias por ver el video.